Si yo te vuelvo loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces me vas a dejar el novio que tú tienes y dile que tú no lo quieres Wilson Machado, enciende su maquinaria Enciende su maquinaria Sin duda es Power Fashion Tú no eres una santa, ni yo soy un santo Nos conocimos pescando Ahora me estás buscando ¿Por qué quieres más de mí? ¡Ve! Y yo te lo doy Te vienes y me voy Todos los días que te eras pa' jugar Que no te podí enamorar Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy No te dejes estar igual No te dejes la santa, el perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy No te dejes estar igual No te dejes la santa, el perreo te encanta Mami, somos polo positivo y negativo A la flecha de cupido siempre me la esquivo Tenemos secretos, guarda buen en archivo No va a haber confianza si contigo convivo Baby, estás calentándote, yo calentándome Y tú dices que tú eres brava pero a veces te me quita Y vuelvo y me cita, pero yo no soy el hombre que necesita Yo no voy con labia, no Tú sabías la que había, baby El romance no es mi área, no No me digas que te enamoraste de mí Yo no voy con labia, no Tú sabías la que había, baby El romance no es mi área, no No me digas que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy No te dejes la santa, el perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy No te dejes la santa, el perreo te encanta Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui, yo perreo sola 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 Ok, ok Ey, ey, ey Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la ves bebiendo de la botella Los nenes y las ninas quieren con ella Tiene más de veinte, me enseñó la cédula Ey, del amor es una incrédula Ella está soltera Antes que se pusiera de moda No cree en amor de esta amor foda El DJ la pone y se la sabe toda Se trepa en la mesa y que se joda En el perreo no se quita Fuma y se pone bellaquita Ella masita necesita Pero por ahora está solita Ella perrea sola Ey, hey, ey, hey, 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 hey Hey, 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 ay, hey, 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 Tiene una amiga problemática Y otra que casi ni habla Pero las tres son una diabla Y ahí se puso en mini falda Los Philly en la Louis Vuitton los guarda Y me dice papi Está bien dura como Nati Borracha y loca, a ella no le importa Vamos a perrear, la vida es corta, ey Esa nena cuando baila me vuelve loco Y yo bajo ese show Es que ella agita pero la motivo el dembow Y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Daré que se te dice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga Pa' que me tiren la buena Oh yeah No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga Pa' que me tiren la buena Y siempre me quedé Por las ganas de atraparte y subiste La falta aquí de fuerte yo soy hice De tu cuerpo a mirarte y nunca se me van a ir Las ganas que tengo de dar ti chica Ven Ven ya que huele a la pared siempre capé Ven conmigo hasta que ve quiero saber Si te mueves como baila Si te mueves como él lo repetimos cada vez Tú me tienes busqueado, wow, wow Activao, wow, wow Tú me conoces y te rebatao, wow, wow La noche prende y los ojos apagados Igual sigo confiado Que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Para que se te dice toda la piel Hola No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga Pa' que me tire el abuelo Me diseño en el All Star You, oh baby Hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de verte yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve todos los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El panticito con la boca y de toquearía Si en la cama conmigo te nuedaría Entran los DJs oficiales de esta mega maquinaria Ellos son Ellos son El Cerebro Extremo Está pa' comerte toda esta agita Si estás tú Te ves tan rica esa carita Si estás tú Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no se falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche siempre me tira Le digo los planes y si la busco de una se activa Tráite la ropa si tarde se acaba el party Yo te dejo un ladito aquí conmigo Tú Tú Estás pa' comerte toda esta agita Si estás tú Te ves tan rica esa carita Si estás tú Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no se falta nada si estás tú Tú Estás pa' comerte toda esta agita Si estás tú Te ves tan rica esa carita Y esa está tú Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no se falta nada si estás tú No se falta nada No, bebé Te dice Ay Si tú te vuelves loca por mí Por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces me vas a dejar el novio que tú tienes Y dile que tú no lo quieres Power Fuck yo Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer No, bebé Si pruebas no vas a volver No, bebé No, bebé Yeah Porque sigues con él Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien ¿Qué pasó? Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver Oh, oh, oh Get to search Sigue con él por el tiempo que ya tienen Pero se puede acabar en un segundo Oh, sigue con él por la cosa que él obtiene Baby, ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras Tú sabes la cosita que te hiciera Tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida caliente te comiera Baby, porque tú sigues Me hubiera ido del pari Te siento cómoda como la torre Eiffel en Paris Tú queriendo oírte Y él no te deja ir Tanto gym Pero él no te hace venir No, baby ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver No, oh, oh Austin, baby Baby, porque tú sigues ahí Te encomo de ahí Escápate conmigo Nos vamos del país Tú queriendo oírte Y él no te deja ir Tanto gym Pero él no te hace venir No fija tanto Deja el salgamos Que sepa que no te causó Con un orgasmo en la habitación Con él no sientes satisfacción ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No, oh, oh Yeah ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien ¿Qué pasa? Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver Oh, 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 oh Yeah Nos matamos Dime tú dónde nos vemos Que el tiempo está pasando Y tú estás perdiéndote ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Cuando yo estoy adentro Y tú estás al frente O si no decime a mí ¿Cómo terminamos así? Así, así ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Cuando yo estoy adentro Y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente Darwin Red No, nunca Baby Perdona la pregunta Si tu cuerpo fuera a la calle Sabes Que yo tengo la ruta Y Yo te sentí Tú mojas y yo recorriendo Tu cuerpo Más como un Jackie Y En la Mercedes Pega a mí Pa' yo jugar contigo Como un Wii Y como pega me pego Tú no eres tío Pero a veces te ruego Encima de mí Te miro como el cielo Quiero romperte como rompo el hielo Yeah Hazme caso A mí me encantan los tatuajes en tus brazos Como un examen en tu cuerpo yo los repaso Siempre en el tribunal porque tú eres un caso ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Cuando yo estoy adentro Y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby tú no sales de mi mente Una y otra vez Pídelo Hazle caso a tu amiga que te digo Síguelo y sígueme La corriente Pa' que después me diga Cómo es que se siente Entra y sale Todos los males Esto el pa' el tiempo es lo anormale Don Cuando decía dale En el carro se empañan todos los cristales Entra y sale Todos los males Esto el pa' el tiempo es lo anormale Baby hasta dos me decía Dale más duro que este y dos cuentas los timbales Y si no quieres amor Te lleno la espalda de besos Sí Solo quería saberle eso Y sí ¿Quieres contactarnos? Solo llama al 0416-588-3518 Y con gusto te atenderé Aclaremos tu oscureza Dejémonos echar estupideces Llevamos peleando un par de meses Y ya yo te lo he dicho tantas veces Power Fashion Quiero empezar una conversación Pero no me das un poco de tu atención Quieres siempre hacer lo que te da la gana Y lo quieres arreglar todo en la cama Pero no pienses eso mami Me gusta Cuando yo te tengo como yo te trago al mundo Desnuda ¿De dónde salió tanta malda y tanta riscura? Me gusta Eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda Dices que me quieres pero siento que me usas Lalalalalalalo Alalalalalnarlomo Bonylurn Lo 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 Allalalalalalolo Alalalalalalalud английum Lo Es que en la cama se resuelven los problemas Pero el amor perfecto solo se ve en novela Y cuando hablo con otro te me quejas Pero tú solito eres quien me aleja Tú no mides tus palabras si me hieres Y si me dejas y te vas es porque quieres Ya no es justo que me endulces el oído Para que al final no cumplas nada conmigo Pero no pienses eso, mami, me gusta Cuando yo te tengo, cuando yo te trabo el mundo Te desnuda, ¿de dónde salió tanta mala y tanta rincuda? Me gusta, eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres pero siento que me gustas Antes me llenaba en la casa de rosas Y ahora solo vive llena de tus cosas Te perfumabas cuando iba a visitarte Y ahora ni compras la cuchilla pa' feitarte Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar Y ahora te la pasas por la calle Y aquí conmigo se te olvidan los detalles DJ Ander, el invencible DJ Armándome Te traicionó, jugó contigo y falló Te hizo creer que eran dos O si el corazón te rompió Y ahora estás sola, ya no te enamoras Te vas para la discoteca y la bailas toda Y ahora busca, ahora busca una botella Todo se lo paga a ella Soltera se ve más bella Y ahora busca, ahora busca otra botella Todo se lo paga a ella Soltera está más bella Una mujer como ella nunca se conseguiría Le hicieron una mala jugada que sangre fría Y ahora su corazón es a prueba de bala Nadie la enamora, ahora tiene el papel de mala Y solo perrea, ey A ningún bobo quiere conocer Ahora es la mala, cambio de papel La niña de ayer es toda una mujer Toda una mujer y perrea, ey A ningún bobo quiere conocer Ahora es la mala, cambio de papel La niña de ayer es toda una mujer Y ahora busca, ahora busca una botella Todo se lo paga a ella Soltera se ve más bella, ey Y ahora busca, ahora busca otra botella Todo se lo paga a ella Soltera está más bella, la ven Y ahora busca, ahora busca una botella Todo se lo paga a ella Soltera se ve más bella, ey DJ Ender El Invencible VDJ Darwin Ready DJ Armando la Iluminación Wilmer Machado Junto a Abraham Hernández Si tu marido no te quiere Dale pa' mi cama quizá te conviene Esto se queda en cuatro paredes La química que tenemos tú y yo Con nadie la tiene Suben los niveles Puedo notar en tus ojos lo que quieres Algo que con otras no me sucede No, Marciano Yo lo que te quiero es ver Pa' viajar contigo Dejar tus sabanas mojadas Platicar todas las cosas contigo Yo lo que quiero es romper La cama contigo Dejar tus sabanas mojadas Y después cada vuelco de su camino Baby, no te quiero enamorar Es que yo soy fiel a fallar El amor me quedó mal Dejé a mi ex pero tú acabas de llegar La química en mi cama te hizo mojar Lo hacerme otra vez Y si tú quieres repetirlo Cuidao que vayas a decirlo Que tú a mi hijo en vivo Quieres sentirlo Puede que pase si te ataque el ego Y tú solo dime real que es lo que tú quieres Sabes los números y conoces los niveles Ya que te tapas me quiero que le llegues Llévame al J y quédate con la Mercedes Tú solo a veces me olviden que te va Aunque yo sé que tengo un par de baby más Somos amigos con la oportunidad De que lo hagamos un par de veces más Tan pronto nos vemos hasta con la mirada Tú y yo No te estamos sabiendo que a solas no habrá control Si tu hermana hablará y algún día conversará Las veces que tú me le has dicho Que como yo no hay dos A ti en el piso he tenido que asustarte No importemos no hay cama que nos aguante Por tus gemidos hay que perdiste el sentido Al igual que tus fluidos se riegan por todas partes Que prefieres ser intimida, vermeje tu debilidad El que provoca tu ansiedad y altera tu actividad Controla la intensidad de tu crítico y la ganas De más y más y mucho más hasta mojar la sabana Callas todo lo que pasa en las madrugadas Sin nadie sospecha Que tú siempre que me hablas me pides que vaya Que el sexo te haya y no somos na' Cada cual coge su rumbo Viajando en humo siempre al cuarto yo lo nulo Se tiran fotos con el AP y con el ULO Aún tengo videos de los dos desnudos Más figuras que en judo Baby tú verás que tus sábanas yo te las dejaré húmedas Tócate escuchando esta canción y súbela Por ahí se dice que tú eres mi gatubela No nos descubre nadie Pero la cama la rompemos No podemos dejar rastro siempre que nos escapemos Yo no sé si soy el principal o si soy el alterno Pide que las ganas que hayas las matemos Lo que te quieres ver Pa' viajar contigo Dejar tus sábanas mojadas Para ti que hasta la pose contigo Yo lo que quiero es romper la cama contigo Dejar tus sábanas mojadas Y después cada cual coge su camino Agua en fascia La mini teca explosiva Yo quiero perrear y fumarme un blum Ver lo que esconde ese pantalón Yo quiero perrear y fumarme un blum Yo quiero perrear y fumarme un blum La rola ya me explotó La nina bailando se botó Ese culo se merece todo Se merece todo Se merece todo Ese culo se merece todo Se merece todo Se merece todo Yo pensaba que se ponía lenta La gente de mojón de nuevo Ven en a horma, ven en a horma que está bellaco Mi bicho anda fugao Y yo quiero que tú me lo escondas Agárralo como bonga Se mete una pepa que la pone cachonda Chinga en los Audis, no en los Honda Ey, si te lo meto no me llames Que esto no es pa' que me ames Ey, si tú no yo no te mama el culo Pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te la embotoa Mami, yo te la embotoa Baja pa' casa que yo te la embotoa Ey, yo te la embotoa Baja pa' casa que yo te la embotoa Mami, yo te la embotoa Dime si él va Si tú fumas hierba Si tú fumas hierba Si Dios lo permite Ey, yo te la embotoa Chucha con nalga Chucha con bicho, bicho con nalga Si, chucha con bicho, bicho con nalga Te, te estás rozando mi tetilla Este año no quiero putilla Te veo con muchas prendas y te quieren pegar Te veo bien activado y te quieren pegar Porque estás bien buena, porque estás bien buena Te estás bien grande como Lourdes Chacón La nalga bien grande como Iris Chacón La chucha no sé por qué no la he visto Pero vamos pa' la cama, hago aparte Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Esto es Esto es Esto es Salte en medio La miniteca explosiva La miniteca explosiva Yo creo en el amor, pero no es lo que siente Que lo digan para mí no es suficiente Llevo un suéter del real, pero siempre miente Baby, si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor, nadie se murió Baby, si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor, nadie se murió Si te vas, vuela Si te vas, vuela El karma deja sus escuelas Me caí y me levanté como en la escuela Siempre seré tu dolor de muela Y aunque me echen alcohol, no hay manera que me duela Me paso a las dos, pero dice que no me vio Con un amor bueno, yo sé que le dolió Son ateos, pero pasan hablando de Dios Ellas son como el camello, se parecen todos Baby, si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor, nadie se murió Baby, si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor, nadie se murió Tranquila por amor, nadie se murió Estaba lleno de esperanza Pero la vida y el tiempo avanza El cama de verdad pa' de luchar se cansa Yo estaba dispuesto, pero tu y la venganza Querían arruinarme y mi corazón no aguanta Yo sé que tú quieres Pero esta amiga y tú hablan lo que no deben Yo soy real, te digo que no se puede Porque lo que pasa en casa no puede salir de la pared, baby Baby, si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor, nadie se murió Baby, si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor, nadie se murió Oye papi, la compañía es muy fuerte Quítese ya Nos adaptamos constantemente A las peticiones de ustedes Nuestro público No vuelvas más No vuelvas más No vuelvas más Que yo tus besos lo borré Ya te olvidé Tu madre, amor, lo superé Lo superé Ya eres periódico de ayer No te vuelvas a leer No vuelvas más No vuelvas más No vuelvas más Que yo tus besos lo borré Ya te olvidé Tu madre, amor, lo superé Lo superé Lo superé Ya eres periódico de ayer No te vuelvas a leer Yo la conocí en Quiqueya Que mujer tan linda, que mujer tan bella Oh my God Yo quiero una baby como ella Pa' llevármela pa' borín que bella Tienes atrás como ir y chacón Se la capista comiendo en el malecón Cuando pisa Luis Butín su tacón Ella tiene parado todo el tapón Y ahora yo quiero darle como pole ping pong ping pong Pa' zotarla como hueve King Kong King Kong Una nota pa' hangar po' Hong Kong Hong Kong Ya tú sabes más de Ria Rondón Y ahora yo quiero darle como pole ping pong ping pong Pa' zotarla como hueve King Kong King Kong Una nota pa' hangar po' Hong Kong Hong Kong Ya tú sabes más de Ria Rondón No vuelvas más No vuelvas más Que yo tus besos lo borré Ya te olvidé Tu madre, amor, lo superé Oh my God Lo superé Ya eres periódico de ayer No te vuelvo a ver Everybody go to that dance No vuelvas más No vuelvas más Que yo tus besos lo borré Ya te olvidé Tu madre, amor, lo superé Lo superé Ya eres periódico de ayer No te vuelvo a ver Donde llegamos La ref-red-ed tamo La mini teca explosiva ¿En todas partes suena... Power Fashion, Power Fashion. Está más dura que un puño loco, cuando la vi pasar me dejó loco. Tuve que tirar pa'l de piropo, y es que por poco me quedó tieso. Y le pregunté que adónde va con todo eso, ¿por qué? Tanta culpa yo sin freno. Baby, disculpa los senos. Y si quizás tienes dueño, pero me sabe más rico cuando es ajeno. Se te ve en la cara que te gusta el bellaqueo. No me gusta, yo no te lo niego. Seas de barrio fina, baby, te encanta el perreo. No me gusta, yo no te lo niego. Es más, en el dos pa' uno no pide relevo. No me gusta, yo no te lo niego. No eres ninguna santa por lo que veo. Si cocina como camina, voy a terminar los besos. Y por eso le voy a dar como yo, mo, con todo el peso. ¿Cuánto vale el peaje de ese expreso? Que te la voy a comer como si ayer hubiera salido de preso. Y se nota que no te agota. Contigo yo voy a bajar el queso porque está ricota. Ese pantaloncito se te brota, tú le metes el perreo. Rebota, rebota, rebota. Mueve el QLO, que voy a ponerte en cuatro pa' agarrarte el PLO. Grabarte pa' HBO. Olvídate de tu novio que eso es un pendejo, TAO. Mueve el QLO, que voy a ponerte en cuatro pa' agarrarte el PLO. Grabarte pa' HBO. Olvídate de tu novio que eso es un pendejo, TAO. A mí habla claro, todo eso es tuyo. Se te ve en la cara que te gusta el bellaqueo. A mí me gusta, yo no te lo niego. Seas de barrio fina, baby, te encanta el perreo. A mí me gusta, yo no te lo niego. Es más, en el dos pa' uno no pide relevo. A mí me gusta, yo no te lo niego. No eres ninguna santa, por lo que veo. Papi, eso sí que no te lo niego. Oye. No, 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 no quiero excusa, baby, tú abusas. Las cosas como son y por ti no voy a coger lucha. Mantienes mucho el piquete, la musa. Tú tienes el purirante, pero, baby, tú lo usas. Cuando te cojas, te voy a dar pa' llevar. Me tienes cara que sin ropa tú te ves mejor. Tú dices que la vida te ha tratado mal. Pues ponte en cuatro, baby, que te voy a tratar peor. Manta curva yo sin freno, baby, disculpa los senos. Y si quizás tienes dueño, pa' mí sabe más rico cuando es ajeno. Se te ve en la cara que te gusta el bellaqueo. A mí me gusta, yo no te lo niego. Seas de barrio fina, baby, te encanta el perreo. A mí me gusta, yo no te lo niego. Es más, en el dos pa' uno no pide relevo. A mí me gusta, yo no te lo niego. No eres ninguna santa, por lo que veo. Papi, eso sí que no te lo niego. Papi, eso sí que no, no, eso sabe. Papi, eso sí que no, no, eso sí que no te lo niego. Papi, eso sí que no, no, eso sí que no. Papi, 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 papi. Eso sí que no te dañeo, papi Eso sí que no te dañeo Eso sí que no te dañeo Fue puta, jodí Estudios Redimiense Redimiense Si me lo dan, ya Puleme que el perreo Eso sí que no te dañeo Suéltala, suéltala No ponen loco al perreo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Si te das Yo quiero saber si tú te vas, mami Cuando tú quieras Cuando tú quieras Yeah, yeah Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando Y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz Y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando Y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz Y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Ey, dime ¿Qué esperas? Baby, te quiero ver afuera Eres alguien por dentro Y otra por fuera Y ya no siento nada Cuando te encueras Dame, dame banda Eh En mi corazón Ya tú no eres la que manda Se acabó Por ti ya no siento nada De nuestra serie Ya no sale en temporada Así que vete lejos Dile al diablo Que te envía el ping Hace tiempo que no somos un team Pal carajo Nuestro aniversario Y San Valentín Ya no hay más Christian Lou Ni lo traes en satín Sigue lo que te verde Eh Que tienes la culpa Es lo que te muerde Quédate con el perro Pa' que de mí te acuerdes Y piensa en to' lo que te pierdes Pero te deseo Suerte, ahora soy más fuerte Gracias a to' lo que me hiciste Eh Tú nunca me quisiste Eh No sé por qué me hiciste Pero te deseo Suerte, ahora soy más fuerte Gracias a to' lo que me hiciste Eh Tú nunca me quisiste Eh No sé por qué me hiciste Vete Eh Eh Nadie te está aguantando Y la puerta está abierta Eh No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Eh Espero que seas feliz Y que te diviertas Eh Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Vete Eh Eh Nadie te está aguantando Y la puerta está abierta Eh Eh No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Eh Espero que seas feliz Y que te diviertas Eh Pero pa' que no vuelvas No, 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 no No, no o no No o no No, no o no No, no Gracias.